Hola mi gente, les traigo tres noticias muy virales, veanla hasta el final mi gente que está muy buena pero la tercera es la que rompe el récord del día, no se la vayan a perder veamos la primera, mientras el presidente de algunos venezolanos, o sea Nicolás Maduro felicita a su homóloga y colega socialista mexicana, Claudia Cheyba por ganar las elecciones, ella en su mito emocionada, le hace un honor a su colega cometiendo las mismas burradas y muy acertada por ella misma, porque es lo que se ve a futuro vean esta vaina uno, que siga la transformación así es mi gente, y sin perder tiempo, y si les pareció super, les comento que en la segunda noticia nos encontramos que Benjamín Rauseo le responde de manera jala jala o jalabola, o como la quieran llamar a Caprile Radosky, luego de que este señor Caprile estuviera en una entrevista y le pidiera a Benjamín Rauseo y a Enrique Márquez que apoyaran el mundo González y la respuesta de dicho ser, o sea de Benjamín Rauseo, fue señor Enrique Caprile, no dejemos al país sin opciones, yo represento un cambio independiente que quiere pasar la página, demos la oportunidad a la reconciliación entre los venezolanos mi campaña es mirando el futuro y les puedo asegurar que haré todo lo posible para que Venezuela cambie este 28 de julio como buen analista o como los que saben analizar, saben que en pocas palabras les está jalando más que Guaya que les pidió que se uniera a él prácticamente, pero me parece muy patético bueno, en fin, vamos a la tercera que sí importa mi gente, presten atención, oído al tambor resulta que Maduro dijo algo que me pareció como que si le estuviera haciendo campaña a este candidato que de verdad no estoy de acuerdo con él en muchas cosas no digo que sea malo, pero tampoco digo que sea bueno está entre para acá y para allá que es el señor Antonio E. Carrí donde afirma claramente que de acuerdo como se mueva la campaña de Antonio E. Carrí lo vería como un verdadero contrincante y para colocarle cositas para que nadie se dé cuenta le relató un trabalengua que se entiende que no quiere perder los reales que le pagó este señor donde le dijo a E. Carrí lo siguiente quien te ha tapareado es la propia oposición sal del tapareo primero y de acuerdo como se mueva te acepto la pelea o sea, prácticamente le dijo o te mides con el que te pagó ah, perdón, conmigo o no te pago más, perdón, no, no o no te veo como buen contrincante ha sido más claro el que entendió, entendió y el que no me deja acá o acá sus críticas, opiniones y conclusiones no se les olvide compartir, comentar, suscribirse bendiciones y éxito